Yo por las noches la prendo, y ella se está consumiendo Se va desapareciendo, de la oscuridad va huyendo Va por mal camino, en el barrio se rumora Quiere roto el cora, y cada noche llora Se pone caliente, siempre a esta hora Ella nunca duerme, le dicen veladora Vestida de muerte, la vida es mi señora Ya salió el sol, y sigue de pecadora Conmigo prendida, en su última hora Lumbra mi camino, querida veladora Su mirada me cautiva, ya cuida mi camino Cuando sueles estar frío, sus calores me abrigan La oscuridad alumbra, cuando el fuego está prendido Por las noches te doy vida, me cuidas del enemigo Entre las callejuelas nos miran andar Ni aunque sople fuerte, el viento la pueden apagar Si confías en ella, contigo va a estar Te prendo cada noche, ya no estás al despertar En esta soledad, es mi fiel compañera Mi madre en casa le reza, para que nada me pase afuera Tiene la misión de velar mi vida callejera Aunque a veces derrama lágrimas, como gotas de cera Ver a nada de nadie, tan solitaria como la calle Ella casi no está en el baile, pero si prendo una para mis muertos carnales Va por mal camino, en el barrio se rumora Tiene roto el cora, y cada noche llora Se pone caliente, siempre a esta hora Ella nunca duerme, le dicen veladora Vestida de muerte, la vida es mi señora Ya salió el sol, y sigue de pecadora Conmigo prendida, en mi última hora Lombra mi camino, querida veladora Todo es oscuro, cuando tú no estás Tú vienes conmigo, y con otro te vas Va mi obscuridad, tú eres la luz que le das Con esta soledad, yo ya no puedo más Por eso te cuido, para que no te caigas Porque esta vida loca, le pagas lo que hagas En el barrio la prenden, cuando se escucha el llanto Santa María envuelveme, todo entre tu manto Solo tú y yo, juntos en mi habitación Escribiendo una canción, y sintiendo tu calor Hasta que salga el sol, otra vez ya amaneció Tengo drogas y alcohol, pero no soy vendedor Estaré para defenderla, para prenderla y para quererla Yo quiero tenerla, conmigo quiero verla Vela, me persino para protegerla Cuando me sienta solo, otra vez voy a encenderla La prendo, y ella se está consumiendo Se va desapareciendo De la oscuridad va huyendo Va por mal camino, en el barrio se rumora Que el derroto el cora, y cada noche llora Se pone caliente, siempre a esta hora Ella nunca duerme, le dicen veladora Tentidad de muerte, la vida es mi señora Ya salió el sol y sigue de pecadora Conmigo prendida hasta mi última hora Lumbra mi camino, querida veladora Tentidad de muerte, la vida es mi señora Tentidad de muerte, la vida es mi señora Tentidad de muerte, la vida es mi señora